Mi nombre es Vianéis Araujo, soy estudiante de psicología. Un día vi el anuncio y dije, pero vamos a aplicar, nadie sabe. Me registré en diciembre, recibí una llamada del Ministerio de la Vivienda. Realmente yo no lo creía, yo estaba como en shock. Pero no, fue una realidad y es una realidad. Esto nos tiene muy emocionados. Gracias al señor presidente por esta oportunidad que nos brinda bien, porque sabemos que proyectos privados están muy elevados, muy caros. Y personas como nosotros que no tenemos recursos suficientes como para adquirir una vivienda, esto en verdad nos ha sido de una gran ayuda y una gran bendición. Gracias.